Hola, hola, hola a todos. Bueno, vamos con un video así rapidito, rapidito, rapidito porque estamos súper, súper aquí dándole fuerte al tema de las noticias y pues obviamente necesitamos que ustedes estén muy bien, muy bien informados de todo lo que está pasando en los Estados Unidos con el presidente Donald Trump, con este señor Joe Biden y con todo lo que están haciendo los demócratas y los republicanos. Pues resulta y pasa, ustedes se acuerdan el 6 de enero, el 6 de enero cuando le echaron la culpa a Donald Trump de que había mandado según él una turba a que entrara al Capitolio de manera violenta e hiciera desastres allí. Obvio que eso no fue enviado por Donald Trump, obvio que no. Aún así, pues se dice que fueron eh algunas antifaz y algunos otros grupos que estuvieron allí involucrados y que obviamente la opción allí era dejar muerto políticamente a Donald Trump. Es decir, que lo sacaran totalmente de la política. De allí surgió un impeachment que no surgió obviamente que no prosperó en contra de Donald Trump y que obviamente estaba dispuesto todo, todo estaba dispuesto para que esto ocurriera y pues le salió, como dicen por allí, el tiro por la culata. En esa ocasión hubo eh varios fallecidos, dentro de ellos algunos policías que custodian el Capitolio de los Estados Unidos, pero sale hoy una noticia, una noticia diferente, una noticia eh pues que lo deja uno como en shock, ¿no? De esas noticias que dicen no, pero al fin sí, al fin no, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó? Supuestamente en esa ocasión los de la turba entraron y mejor dicho empezaron a dispararle a todo el mundo, los policías se defendieron, también dispararon y en el cruce de disparo pues hubo varios fallecidos. Pero resulta que en la autopsia se revela la causa de muerte de uno de los famosos policías fallecidos tras la toma en el Capitolio de Estados Unidos. Eh supuestamente esta persona había fallecido por los disparos que se habían efectuado ese día allí en la en el Capitolio, pero ahora sale y dicen lo siguiente, que este señor falleció tras sufrir dos derrames cerebrares, inicialmente se reportó que Cygnic de 42 años habría sido alcanzado por un extintor de incendios, o sea que un extintor de incendios se lo habían tirado y le había caído en la cabeza y que había fallecido. El policía que murió en enero tras el asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de partidos del entonces supuestamente partidarios de el supuestos partidarios, sabemos que no es así, esto es lo que dice la noticia del entonces presidente Donald Trump, falleció por dos derrames cerebrales según el informe de la autopsia publicado el lunes que cita cuáles fueron las causas y que estas causas fueron causas naturales. Él fue una de las cinco personas y el único policía que murió en conexión directa con la insurrección del 6 de enero cuando ciertos deseguidores supuestamente de Trump entraron por la fuerza, nos vimos en videos como dejaron entrar a las personas como Pedro por su casa y después sí que vino el revuelto, dijeron que era por la fuerza cuando cientos de seguidores, supuestamente seguidores de Donald Trump entraron por la fuerza en la sede del Congreso de Washington con miras a detener la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. Esto es lo que dicen los medios, que esto fue lo que ocurrió, sabemos que no pasó, pero aquí la noticia no es si fueron seguidores de Trump, si los enviaron los de la izquierda de los Estados Unidos, liderados por el señor que ahora está presidiendo, sino que fue lo que pasó en realidad. Dicen que este fue el único policía fallecido allí, dicen que fue el único policía que falleció, el único policía del Capitolio que falleció fue él, pero en últimas, fue cierto o no fue cierto.